Muy bien, y seguimos en vivo aquí en el aire de la M1440, comunicando también las cuestiones que van siendo noticia no solamente en la Argentina, sino también aquí en la región. Nos enteramos de que este día jueves, a partir de las 19 horas, una movilización de la CETEP se está dando, sí al trabajo, no al ajuste, tierra, techo y trabajo es la consigna. Y desde el otro lado está Miguel D'Amico, que nos va a contar un poco sobre esta movilización que está organizando la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Miguel, muy buenos días, Juan Martín te saluda, no sé si me escuchás bien. Hola, Juan Martín, buenos días, buen día a la audiencia. Bueno, contanos un poco las razones y, digamos, el porqué de esta manifestación, esta propuesta que han realizado, que realizan este jueves, mejor dicho, en Mardiajó, más precisamente en las inmediaciones del monumento. Y hoy salimos a la calle en todo el país con el apoyo de distintas organizaciones de todo el país para seguir reclamando el pleno cumplimiento de la emergencia social y también reclamando que el Estado articule con las cooperativas de la economía popular, que son las que generan trabajo de interés social. Más que nada es eso, nosotros, a pesar de que el gobierno quiere direccionar la pelea frente, digamos, a la gente, que nosotros, digamos, planteamos que nuestra pelea no es por alimentos, no es por suicidios, es por trabajo. Es por trabajo, es por el salario, digamos, nosotros, yo creo que el gobierno, o algunos funcionarios del gobierno, han tomado la mala fama, el tema de los malchamados planes, y justamente por el mal manejo que se tuvo en algún tiempo, ¿no? Pero con ese discurso que ha creado en parte de nuestra sociedad, yo creo que ellos analizan a través de las opiniones y después en los hechos se dan cuenta que por lo menos nuestra organización, y lo puede ver todo el mundo a través de las redes sociales y cualquier mecanismo que tenga que ver con, digamos, la tecnología, con las redes, puede ver el trabajo en todo el país de nuestros compañeros en las distintas ramas, actividades, ¿no? En los últimos días, desde el INDEC han sacado y han sostenido algunos números en cuanto que al 2017 ha subido un poco y se ha reducido el desempleo en la Argentina, pero esto, uno cuando empieza a desmenuzar un poco los números nos damos cuenta de que hay muchos trabajadores que han sido cesanteados y que se han volcado hacia el monotributo, monotributo social y de distintas ramas, hasta inclusive de la informalidad. En este sentido, el panorama en cuanto a la ocupación y al trabajo, que es ni más ni menos el reclamo, para este 2018, Miguel, ¿qué perspectiva, teniendo en cuenta de que hasta inclusive aquellos que tengan un salario irá en detrimento a raíz de la inflación? Nosotros vemos un panorama, digamos, malo, porque a través de estas políticas para pocos, pues son políticas para pocos, se empieza a ver, digamos, en la economía, el tema de las bicicletas financieras, que sabemos cómo funcionan, cómo, digamos, benefician a ciertos grupos, esos grupos, por culpa de esos grupos, digamos, el último en la fila, que mayormente es nuestro sector, que sufre la secuela, ¿no?, tanto como la suba del dólar, digamos, las devaluaciones, digamos, encubiertas, y todo eso se hace, yo siempre digo, lo que vas haciendo en cuotas, en cuotas, el salario se queda estancado y, digamos, de a poquito en cuotas vamos viendo cómo van aumentando las cosas, cómo el dólar sube y es lo que maneja todo como en viejos tiempos o como siempre en la economía capitalista, ¿no? Y esta medida, Miguel, por parte de la CETEP, es tomada solamente a nivel local o también referentes de otras secciones y otras jurisdicciones también van por la misma línea? No, es una jornada a nivel nacional, esto es una jornada a nivel nacional, tenemos el apoyo de diferentes organizaciones regionales, por ejemplo, ya recibimos el apoyo de Ate, que va a participar esta tarde, de otras organizaciones sociales, también también el apoyo de la CETEP regional, digamos, ese, digamos, nosotros planteamos de siempre que la unidad la completamos en la calle, y es lo que con la acción nosotros lo demostramos, ¿no? Totalmente. Para este próximo 21 de febrero, desde camioneros y principalmente, por decirlo de alguna manera, el moyanismo, están proponiendo una movilización con algunas altas y algunas bajas, porque en los últimos días algunos sindicalistas también han dicho que se estarán bajando de esta movilización el próximo 21 de febrero. Pero por parte de la CTA, tanto Hugo Yagi como Michelli estarán presentes, Barrio Nuevo creo que en el día de ayer había indicado que no va a estar, bueno, hay algunos que sí, con algunos presentes y algunos ausentes. ¿Cómo ven esta movilización y van a estar presentes ustedes el próximo 21 de febrero? Sí, 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 nosotros apoyamos el 21 y vamos a participar, porque tienen que ver, más que nada, en defensa de los trabajadores, todo lo que tenga que ver con la defensa, los intereses de los trabajadores, vamos a estar presentes. Como si tenemos, apoyando a los compañeros de casinos, digamos, y todo lo que tiene que ver con la defensa de los trabajadores, vamos a estar presentes siempre, porque nosotros, como digo siempre, nuestro sector está permanentemente en estado de alerta y movilización, porque, digamos, nuestra única herramienta como organización gremial, una organización gremial nueva, digamos, es nuestra única herramienta, porque, digamos, no tenemos patrones, entonces, no tenemos la herramienta del paro, pero sí tenemos la herramienta de la movilización, de la discusión, y sobre todo, demostrar la organización. Totalmente. Bueno, Miguel, nos queda el contacto y también nos vamos manteniendo de cerca en cuanto a estas movilizaciones que van realizando los trabajadores, y en este caso, CETEP, aquí en la costa, lo que va a ser en este día jueves. Bien, te dejo un abrazo y hasta un próximo encuentro, ¿te parece? Muchas gracias y buenos días para todos. Hasta luego, chau chau. Y ahí pasaba, lo escuchabas a Miguel D'Amico, él es referente de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, movilización aquí en el Partido de la Costa, y haciendo referencia también a lo que se viene también para el próximo 21 de febrero, adhiriendo al moyanismo, y en este caso estarán presentes también en la calle con esta protesta también la próxima semana, prácticamente. Bueno, nos vamos a una nueva tanda y venimos enseguida, no te vayas muy lejos, que venimos con mucho más aquí de Mañana es Mejor. Gracias. 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 Gracias.